Un saludo cordial a todos los hermanos, a todas las hermanas y a todos los auditores y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. Esta semana lleva por título Las Bodas del Hijo del Rey. De la serie Entonces vendrá el fin. Ya vamos en el volumen 5. Los obreros del final de la era de la iglesia. Semana 4, día sábado. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículos 3 y versículos 5. Y el versículo de oración está en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el espíritu. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Señor Jesús, bienaventurado, bienaventurado, dichoso, dichoso y santo, el que tiene parte, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda, la segunda muerte no tiene, aleluya, no tiene, no tiene potestad sobre estos, Señor Jesús, sino que serán, serán sacerdotes, sacerdotes de Dios. Amén. Sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. ¡Mil años! ¡Aleluya, Señor Jesús! Hoy presentamos la celebración de las bodas del cordero. Después que la novia del cordero esté preparada, el Señor en su venida secreta arrebatará a los vencedores y se celebrarán las bodas del cordero. Hoy estamos en ese proceso de preparación para casarnos, para casarnos con Cristo. La boda de Cristo con la iglesia es mencionada en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, indicando que la novia ya estaba preparada. Eso quiere decir que no todos los hijos de Dios participarán de ese evento, sino solamente los vencedores, aquellos que estarán listos para reinar con Cristo por mil años. De acuerdo con la versión recobro, la nota 2 de Apocalipsis 19.7, su esposa se refiere a la iglesia. Efesios capítulo 5, verso 24-25. La novia de Cristo. Sin embargo, según los versículos 8 y 9, durante el milenio, la esposa, la novia de Cristo, está formada solamente por los creyentes vencedores. Mientras que en Apocalipsis 21.2, después del milenio y por la eternidad, la novia, la esposa, está formada por todos los santos. Señor Jesús. La preparación de la novia depende de la madurez en vida de los vencedores. Además, los vencedores no son individuos separados, sino una novia corporativa. Para este aspecto se necesita de la edificación. Los vencedores no solamente son maduros en vida, sino que también son edificados para formar una sola novia. Asimismo, vemos también la nueva Jerusalén, descender del cielo, adornada como una novia para su marido. Apocalipsis capítulo 21, verso 2. En esta novia está incluida toda la iglesia, pero la fiesta del casamiento ya habría ocurrido durante el milenio. Así que si usted desea participar de las bodas del Cordero, tenga el firme propósito de edificar la iglesia, predicando el Evangelio del Reino y sirviendo juntamente con los hermanos a fin de madurar. No basta con crecer individualmente. Es necesario ser edificado con los hermanos, pues Cristo no vendrá a buscar personas individualmente, sino a la iglesia colectivamente. Por tanto, querido hermano, querida hermana, queridos auditores, para participar de esa espléndida fiesta de casamiento, es necesario negarse a sí mismo para crecer en la vida de Dios. Finalmente, la iglesia edificada llegará a ser la ciudad santa, la nueva Jerusalén, compuesta por todos los santos. Aleluya. Leamos en Mateo capítulo 22, que el Rey envió siervos para llamar a los convidados a las bodas. Esto se refiere a la predicación del Evangelio, como una dulce invitación del Rey del Universo al hombre, para participar del Banquete de Nupcias de su amado hijo. De acuerdo con la parábola, para recibir a los convidados, el Rey preparó un gran banquete. Generalmente esa comida festiva es preparada de noche, pero en este pasaje la palabra banquete en griego es Aristón, la primera comida del día. Trayendo eso a nuestra experiencia, vivimos en una noche oscura y ya fuimos advertidos por la palabra profética sobre la llegada de la aurora. Cuando ésta llegue, Cristo en su venida secreta arrebatará a los primeros vencedores. Busquemos entonces formar parte de ese primer grupo. Después del surgimiento de la aurora, llegará el sol de justicia y ocurrirá la venida pública del Señor Jesús. Volviendo a la parábola, los convidados no le dieron atención a la invitación de los siervos. Algunos se fueron a su labranza, otros a sus negocios, lo cual indica que estaban ocupados con sus propios compromisos. Mateo capítulo 22 verso 5. Ellos no atendieron a la invitación al evento más importante de todo el universo. Prefirieron cuidar de sus propios negocios. El rey los invitó, pero no tenían tiempo para atenderlo. Esa misma situación se vio en los días de Lot. Las personas comían, las personas bebían, vendían, también compraban y edificaban hasta que llovió fuego del cielo y los destruyó a todos. Lucas capítulo 17 versículos 28 y 30. ¡Qué engaño, Señor Jesús! Los convidados amaban las cosas de este mundo, desconociendo que un día todo eso que tanto apreciaban sería totalmente destruido. Por eso, amados hermanos y hermanas, queridos auditores, debemos arder en nuestro corazón el deseo de abrir los ojos de las personas para aquello que es más importante, aceptar la invitación del rey a las bodas de su hijo, Señor Jesús. Alabado sea Dios por la palabra de este día, una palabra de advertencia, pero también una palabra sanadora y animadora para que seamos parte de esos vencedores que disfrutarán las bodas del Cordero. ¡Señor Jesús! ¡Aleluya por esta palabra! Pregunta para hoy, ¿qué necesitamos hacer para participar de las bodas del Cordero? Amados auditores, estamos en el tiempo del fin. El Señor está a las puertas. Los invitamos a promover la palabra profética. Así usted también estará edificando la iglesia y predicando el evangelio del reino. También estará acumulando tesoros en el cielo. Suscríbase entonces al canal e invite a otros a participar. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios estén con todos ustedes. ¡Aleluya!